Que me perdone José Alfredo, que me perdone Don Martín, que me perdone Manzanero, que yo también voy a escribir. Quiero decir con mis canciones todo lo que siento por ti, quiero expresar mis emociones. Como cuando te conocí, que cuando yo te conocí, mi mundo se volvió al revés, ya no hubo tiempo para mí, mi vida la puse a tus pies. Que cuando yo te conocí, al momento empecé a vivir, nunca habías sido tan infeliz, hasta que yo te conocí. Que cuando yo te conocí, mi mundo se volvió al revés, ya no hubo tiempo para mí, mi vida la puse a tus pies. Que cuando yo te conocí, que cuando yo te conocí, al momento empecé a vivir, nunca habías sido tan feliz, hasta que yo te conocí. Que me perdone José Alfredo, que me perdone Don Martín.